¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues por ahí nos vemos lo que es ahí en la colonia Santa María de Guadalupe conocido como la Mula de Ocampo, Tamaulipas en las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe hoy nomás el Cuyo anda ahí, ya trae hambre este, ahora sí que les mandamos muchos saludos agradeciendo nuevamente por ahí al señor Homero Vázquez hasta Houston, Texas por mandar las cámaras de Espuelas y Caballos ya al parecer es el tercer año consecutivo y pues ahí nos vemos grabando estas bonitas fiestas patronales esperemos que las disfruten y un saludo a toda la gente que es de la colonia Santa María de Guadalupe conocido como la Mula de Ocampo, Tamaulipas y pues bueno recordando ahí a toda la gente que pues lleve su cubrebocas, su escuela antibacterial y por ahí ahora sí que andaremos grabando estas bonitas escenas Dios me los bendiga mucho y arre porque se alcanza